¿Cómo le va? Ahí bien, buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenido a Pedro Tienes Talento. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Luis Alberto. ¿Cómo así te animaste a venir aquí a concursar? Todos mis amigos me comenzaron a animar, Luis Alberto, banda, ¿no? Ajá, ¿y en esta oportunidad qué vas a cantar? En esta oportunidad voy a cantar una balada. Ok, ¿qué canción es? Voy a cantar Fabricanto Fantasías en versión balada. Ah, qué bonita, ay me encanta. Y yo se la quería dedicar a mi hermanita que está en el cielo con mucho cariño para ella. Eso es de Tito Libes para siempre. Claro. Te escuchamos. Quisiera poder hablarte, decirte cuánto te amo y abrazarte como antes. Quisiera sentir tu risa, volver a tocar tus manos, siempre tibias, cada día. Quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido. Tanta tristeza, vivir sin verte, cuánto me duele, la vida va pasando y tú no vuelves. Vivo en un mundo de mentiras. Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar, ni morir por tu recuerdo. Vivo malgastando horas. Vivo malgastando horas, evitando estar solas para no pensar. Pero tu imagen donde quiera está presente, no he podido superar. Perderte. 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 Fuerte el mensaje. Y triste. Te has interpretado porque te ha nacido así. Y eso también tiene un adicional en esta interpretación. Me has emocionado. Me has emocionado. Es un tema muy lindo y además el hecho que tú lo escojas en un género para decirlo. Me gusta como cantas, me gusta mucho como cantas, como dices. Me encantó. Muchas gracias. La canción, el ritmo que la has interpretado, tiene mucho más sentido. Nos permite apreciar más la letra y además tu ejecución también. Me paro yo, la canto, no pasa nada, te lo garantizo. Y nos ha conmovido. Y de eso se trata también, indudablemente. Ahí está el talento, ¿no? Y para mí es un sí. Para mí es un sí. Para mí también es un sí. Tus amigos no se tiraron, tus amigos acertaron. Muchas gracias. Bienvenido a Perú tiene talento. Muchas gracias. Gracias. Qué lindo, ¿eh? Dios mío. Me mató.